La selección chilena ya entrena en el Complejo del Palmeiras aquí en Sao Paulo para definir la oncena titular que enfrentará Holanda para ver quién será el puntero del Grupo B aquí en el Mundial de Brasil 2014. La roja ya está mentalizada al 100% en el tercer duelo de la fase de grupos en el Arena Corinthians en Sao Paulo. El equipo de San Paoli tuvo actividad en el Complejo del Palmeiras al oeste de la capital paulista y prepara el once que buscará el liderato del grupo. Ante la prensa los jugadores solo trotaron y jugaron en lo que ya es una costumbre al popular tontito. Arturo Vidal se integró después a las prácticas y en la gran duda del equipo de Jorge San Paoli. El DT Nacional habló en conferencia de prensa y ratificó que no se guardará nada ante los europeos. El entrenador hace referencia directa a que no cuidarán los tres jugadores con Amarilla, Charles Saranguis, Eugenio Mena y Arturo Vidal, quienes si son amonestados ante Holanda no podrán jugar los octavos de final. ¡Suscríbete al canal! A esa fase quiere acceder Jorge San Paoli como líder del grupo y así poder evitar a Brasil en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte. Si La Roja es el puntero de la zona tendrá que ir al Estadio Castellano de Fortaleza y es para rival entre Croaz y México. ¡Gracias! 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 El grupo mantiene el buen ambiente y al escuchar las declaraciones del cuerpo técnico de los jugadores se puede deducir fácilmente que ante Holanda La Roja buscará los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!